¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza al escuchar a Boon? Tal vez sean los cientos de catálogos que tiene tu mamá en el tocador, o quizás sea el característico olor de las fraganchas que forman parte de su inventario. Pero la historia de esta marca es mucho más que eso. Debido a su creador, un hombre que vio en las ventas de puerta en puerta una gran oportunidad para revolucionar el negocio de los cosméticos. La familia McConnell llegó de tierras irlandesas a Nueva York en 1850, ya que en aquel tiempo millones de inmigrantes se instalaron en la metrópoli para huir de la crisis económica que tenía lugar en Europa. O luego sería el pueblo en donde nacería David, único hijo de James e Isabel McConnell, y quien sin saberlo, marcaría un antes y un después en la economía de muchas amas de casa. David vivió en una humilde granja unos kilómetros de la ciudad, donde pasó gran parte de su niñez y adolescencia trabajando en el campo. Durante las vacaciones ocupaba mucho tiempo leyendo. Fue así como el muchacho campesino de Ouego desarrolló una habilidad única para hablar y socializar. Mientras su edad avanzaba y su cuerpo crecía, tuvo fuertes ambiciones que lo llevaron a conseguir su primer empleo fuera de la granja. Fue ahí cuando el joven norteamericano de 20 años trabajó como vendedor en una agencia de libros. Aunque al principio le costó adaptarse a la venta de puerta en puerta, pronto desarrolló un método efectivo que le permitió tener más cercanía con sus clientes. McConnell comenzó a incluir fragancias florales en los libros para convencer a mujeres de que las compraran. Estos productos se volvieron tan populares que con el tiempo varias clientas comenzaron a buscarlo para adquirirlos. Gracias a esta acción y debido al gran éxito que obtuvo, seis años después logró comprarle el negocio a su jefe. Y en 1886, con el respaldo de un buen socio, fundó su empresa de perfumes a la que llamó California Perfume Company, que muchos años después sería conocida como Abol. Si el video te está gustando, no olvides dejar una reacción. Con 28 años, este gran visionario comenzó a crear una línea de fragancias que él mismo comercializó, y en donde no solo desarrolló sus propias fórmulas, sino que también fungió como contador, cajero y secretario de su propia empresa. David se casó con Lucy Emma Hayes y tuvo tres hijos, a la par de que su compañía fue creciendo. Esto fue el motivo por el cual se vio obligado a buscar representantes para dar a conocer sus perfumes en más lugares. Este hombre creía que la mejor manera de vender sus lociones era con el viejo método, ir de puerta en puerta. Con esta antigua idea en mente, contrató a una mujer de 50 años llamada Albie, quien sin saberlo, se convirtió en la primer señora Bond de la historia. Albie no solo se transformó en una eficaz vendedora, sino que inmediatamente comenzó a reclutar a muchas amas de casa para expandir el negocio. ¡Muestren su talento, chicas! Hasta que en 1903 ya eran más de 10.000 las mujeres que vivían de esto. McConnell supo imprimirle un espíritu creativo a su negocio, y buscando la comodidad de los clientes, tuvo la idea de hacer directorios de los artículos que vendía, por lo que en 1905 creó el primer catálogo que incluía fotografías a color de sus productos. Asimismo, comenzó con campañas de publicidad para impulsar su empresa. Todo parecía fantástico, pues a inicios de la década de los 30 recaudó hasta 2 millones de dólares. Pero lamentablemente, cuando la compañía registraba sus mejores números, el señor McConnell perdería la vida a los 78 años, dejando a sus tres hijos y, sobre todo, a su negocio millonario a la deriva. Pero afortunadamente, David Jr., el menor de los tres hermanos, heredó la gran compañía de su padre y la hizo crecer más a través del lanzamiento de su nueva línea de productos llamada Avon, la cual resultó ser un rotundo éxito. Fue así como en los años 30s, el nuevo dueño decidió darle el nombre de Avon Products Inc., haciéndole un homenaje a su escritor favorito, William Shakespeare, quien vivió en esta ciudad en su natal Inglaterra. Ya para 1954, Avon comenzó su expansión por el mundo, iniciando una de las campañas publicitarias más memorables. Avon Llama a tu Puerta, que duró más de 10 años y es hasta hoy una de las más exitosas de todos los tiempos. Y bueno, lo demás, lo demás es historia. Cuando Avon llama, es el momento para escoger sus cosméticos. Esta compañía, que llegó a facturar 100 millones de dólares anuales, presume de haberle dado la posibilidad de tener independencia económica a las mujeres, incluso antes de que pudieran votar en Estados Unidos. David Hall McConnell, el campesino de familia irlandesa que nunca imaginó que su gran habilidad para las ventas lo llevarían de vender libros a crear una empresa de cosméticos millonaria, que se extendió a más de 100 países y que hoy en día es sinónimo de superación y belleza femenina. Si el video te gustó, cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita.